Buenas chicas, bienvenidas de nuevo al canal en este vídeo como veis en el título porque si no se trata de un Get Ready With Me, creo que es uno de los vídeos que bueno, a mi personalmente más me gusta ver y creo que también es uno de los vídeos que más os gustan porque son los más dinámicos y en los que veis como me hago el maquillaje o como me peino para ese día o un outfit y todo en uno así que bueno, os dejo con el vídeo espero que os guste y si os gustan no olvideis darle manita arriba y suscribiros os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!